características en cuanto a los abordajes de las distintas adolescencias. ¿Por qué refiero a las distintas adolescencias? Porque no todas de las que atiende y de las que aborda INAU tienen iguales particularidades. Hay una sí que es en común, que es la vulneración en cuanto a derechos, ¿verdad? Y desde la protección integral. Algunos, nosotros contamos con los programas de adolescencia, que es a través de los convenios con organizaciones sociales, donde a lo largo y ancho del país conveniamos con asociaciones civiles para la conformación de centros juveniles, donde propiciamos el apoderamiento por parte de los adolescentes de la sociedad o de las localidades adolescentes que concurren a la enseñanza formal o de así no hacerlo, proporcionarles aprendizajes positivos a través de las enseñanzas informales que el organismo puede proporcionarles en la formación, valga la redundancia, de algunas actividades o programas que puedan ayudarlos a desarrollarse e integrarse en su ámbito social en el que conviven y con sus pares. Una problemática, si bien compleja que tenemos, son los adolescentes que el organismo tiene en el sistema de protección de 24 horas, donde ahí es mucho más complejo porque estos adolescentes entran con vulneraciones en sus vidas mucho más importantes, son los más vulnerables de nuestra sociedad, al igual que los niños, porque son atravesados por dificultades de salud mental y del consumo de estupefacientes, lo cual evidentemente complica mucho más al compromiso y exigencia de los equipos técnicos en cuanto a abordar estas situaciones. Si yo tuviera que usar una sola palabra, diría que es positivo. Va justamente, da la bienvenida a una etapa que siempre se consideró y todos teníamos la tendencia de tratarla como problemática. Era tener un adolescente en casa era una cosa así como un castigo, que en algún momento se suponía que iba a cesar. Como cada vez la adolescencia demora más y es más extensa, parece que ese castigo cada vez es más largo. Pero en realidad la adolescencia es eso, es una ventana de oportunidades. Un docente mío, yo soy médica y además soy terapeuta familiar, un docente de la católica decía que la adolescencia era la segunda gestación, donde se producían esos cambios a los que hizo referencia la doctora Gabriela. No, la psicóloga Gabriela, ahí va. Todos esos cambios fantásticos que tienen lugar en ese cerebro donde en los últimos tiempos, yo estoy un poco grande, y cuando yo estudiaba medicina nos decían que nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y que esas neuronas eran las que íbamos a tener toda la vida y que si las perdíamos, chao, no había regla. Ahora sabemos que a una, quienes peinamos canas, todavía se nos están acomodando a veces las neuronas. Así que eso es una muy buena noticia. El recuerdo de la propia adolescencia, eso yo durante los últimos 30 años de mi vida atendí como médica, como médica general, solamente adolescentes. No veía ni niños ni adultos, solamente adolescentes. Me jubilé hace dos meses y extraño esa interacción con los jurises terriblemente. No pensé que la fuera a extrañar tanto, pero sí, la extraño. Su curiosidad, su riqueza, la solidaridad. No hay que olvidar que los grandes grupos de trabajo comunitario, de trabajo solidario, de trabajo voluntario, está hecho por adolescentes y jóvenes a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, verlos con optimismo. Si es una etapa que comienza, donde entran como niños totalmente dependientes y deben salir como adultos autónomos, pero no solitarios. Si bien es una etapa, es una etapa extremadamente rica, muy rica. Yo recuerdo mi propia adolescencia y cuando decimos ha cambiado, en realidad yo lo que creo es que ha cambiado más el entorno que la propia etapa, ¿verdad? En las consultas yo les decía siempre a los papás, cuando se quejaban, ¿verdad? Bueno, porque hace tal cosa, porque golpea las puertas, contesta. A mí me hace gracia la palabra, ¿qué es lo que hace mal? Contesta. Y si no, ¿contesta qué? Qué suerte que contesta, si no sería pobrecito. Entonces yo les preguntaba qué hacían ellos, qué recordaban ellos de su adolescencia. Les diría que el 95% me respondían, ¡Ah! Yo eso no hacía. Yo era súper obediente, nunca le hablaba mal a mi madre, nunca me... Mire, les decía yo, o me está verseando o tiene un problema grave de la memoria, vaya a algún lado, vaya al neurólogo. Porque recordando y haciendo memoria hacia atrás, muy atrás, ¿verdad? Yo tengo 68 años y dirijo el programa de adolescencia, es como una cosa medio extraña, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo recuerdo mi adolescencia, si hubiera habido una instancia de una policlínica, un servicio para adolescentes, cuando yo tenía esa edad, mi mamá no me hubiera llevado. Me hubiera llevado y me hubiera dejado ahí. Porque no hubo transgresión que no llevar a cabo. Y acá estoy. La transgresión en la adolescencia forma parte de ese desarrollo. Si no transgrede, si no sabe dónde está el límite, si no trata de llegar a ese límite, no puede avanzar, no puede diferenciarse de sus adultos de referencia. Y es ahí donde está ese cerebro que todavía no está del todo formado, esa parte de la corteza prefrontal que ayuda al autocontrol y a la toma adecuada de decisiones, está en un cerebro externo que son los adultos. Somos los adultos de referencia. Tengo la alegría de decir que muchos de mis pacientes me siguen llamando por teléfono para hacerme preguntas, cosa que agradezco porque eso me permite extrañarlos menos. Me quedo con esto de lo positivo que decías tú, lo alegre de, sinceramente, de los que participamos hoy, los que nos están acompañando por Zoom, y agradecer también, obviamente, al directorio presente y a las autoridades, al doctor Cipriani, realmente que desde la dirección, hemos tenido siempre el apoyo para realizar este foco y todos los que integramos la dirección de niñez y adolescencia, estamos convencidos hasta el final de nuestros días que es lo que necesitamos como sociedad. Apoyar estas trayectorias que implican desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, que nos corresponde a nosotros en esta etapa del ciclo vital, y siempre el apoyo lo hemos tenido desde la dirección, desde hace, hoy lo decía Valeria de UNFA, todo lo que hemos en este periodo y que nos han apoyado también, realmente me quedo con esta sensación de alegría, que es un poco lo que cada uno de los que han expuesto hace referencia a este proceso y a esta etapa de la adolescencia, esto de adolecer, del problema, y que el documento que se entrega en el día de hoy apunta a lo positivo, apunta de alguna manera a dejar un trabajo que sí, que llevó mucho tiempo, donde agradecimos también a los autores, donde agradecimos también al grupo asesor que nos acompañó y realmente en la mesa se expresó lo que cada uno que tiene hijos adolescentes también hizo referencia, donde se sintió identificado. Por lo tanto, bueno, más que eso, más que agradecer, más que tener esa sensación de alegría, que este documento va a acompañar y ayudar a todos. Las familias, en primer lugar, los equipos de salud, los equipos de educación, nos acompañan muchas autoridades del Estado y esto es lo que de alguna manera también hace sentir que tenemos el apoyo y que creo que en esto de sentir necesidades que están pasando los adolescentes por distintas circunstancias y que este grupo, todos los acompañados en el Zoom y todo el Estado, estamos poniéndole un foco también en esta etapa tan importante de la vida. Así que, bueno, nada más que eso, agradecer por su tiempo y nuevamente a las autoridades el apoyo que siempre hemos tenido. Gracias.